Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saludamos en el amor en Cristo. Su servidor, Víctor Espinosa Hernández y mi amado consiervo, Pastor Uriel Castro Cruz. Sean bienvenidos a nuestro programa, el cual hemos titulado El Mensajero de Dios. Esperamos ser de gran bendición con la temática que hemos traído, ¿verdad?, para ustedes. Claro, desde luego, tomando en cuenta la voluntad del Dios Altísimo, pues todo lo hemos de poner en las manos de Dios. Y pues por instrucciones de nuestro Padre Eterno, hoy estamos aquí precisamente para traer un tema muy importante que se ha dejado de compartir, pero que realmente es la esencia, precisamente, del Evangelio. Jesucristo, precisamente, comienza con esa palabra, ¿sí? Comienza su ministerio y de lo que hoy hemos traído para ustedes. Y ese tema es, precisamente, el arrepentimiento, lo cual muchas veces, ¿verdad?, se ha dejado de compartir. Este, hay congregaciones que ya no quieren compartir ese tema. Hay siervos, ¿verdad?, este, ministros del Evangelio, pastores que ya no quieren predicar acerca del arrepentimiento, porque dicen que, pues, pueden lastimar, ¿verdad?, a la oveja. Tal vez se puedan ir, ¿verdad?, de la congregación, pero, vaya, si no les damos el alimento de la verdad, pues no solamente se van a perder de la congregación, sino que van a perder, ¿verdad?, algo muy importante, sí, que es precisamente el reino de Dios, ¿sí? Pueden perder su entrada, sí, el boleto, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros obtengamos, que necesitamos, ¿verdad?, para entrar al reino de Dios. Entonces, pues, hoy tenemos este tema, y, pues, bueno, les presento, ¿verdad?, este, como ya les comenté, ¿verdad?, aquí a mi consiervo, el pastor Uriel, ¿sí?, que, pues, viene, ¿verdad?, con un grande gozo, con gusto a compartir con todos ustedes, ¿verdad?, con todas las personas que pudieran ver esta transmisión, ¿sí?, tanto en vivo como posteriormente, este, grabada, ¿verdad?, este, él viene con gusto, ¿verdad?, a compartir este tema, porque sabe y está consciente de la importancia que es predicar acerca del arrepentimiento. ¿sabe precisamente lo importante que es realmente proceder al arrepentimiento? Y vamos a hablar acerca de qué es el arrepentimiento, cómo se produce el arrepentimiento, cómo es que Dios quiere que realmente nosotros caminemos, ¿verdad?, delante de su presencia. Y, bueno, pues, gloria a Dios, ¿verdad?, aquí estamos, siervo. Amén. Dios lo bendiga a todos, a todos mis amados hermanos. Nos gozamos de estar aquí, en este lugar, compartiendo la bendita y palabra de Dios, acerca del tema que muy poco se está predicando en las congregaciones, porque a algunos le tienen, pues, quizás pavor o miedo, o porque piensa que se le van a salir. Pero Jesús claramente y los apóstoles y los profetas del Antiguo hablaban acerca del arrepentimiento. Y eso nos vamos a gozar en estos temas muy hermosos que traerá bendición Pastor Víctor. Amén. Y que realmente debe haber un cambio en nuestras vidas, que es el arrepentimiento. Y con la ayuda del poder del Santo Espíritu vamos a estar desarrollando este tema, que es muy importante, porque hay veces llegan a preguntarse, Pastor Víctor, ¿por qué el hermano no cambia?, ¿por qué va todos los días? Y nunca hay un cambio en su vida moral. Sigue viviendo en la vieja naturaleza, ¿verdad?, que comúnmente nosotros enseñamos que tiene que ser un cambio, ¿verdad? Y para que nazca un cambio en su vida realmente tienen que saber qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Y esos temas son muy importantes donde vamos a aprender hoy en este día, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido compartir, Pastor Víctor. Así es, así es hermano, pues es algo muy importante, ¿verdad?, hablar acerca del arrepentimiento, porque cuando producimos arrepentimiento, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Si lo que hicimos mal, bueno, pues lo corregimos, estamos arrepentidos, ¿verdad?, y tratamos de enmendar nuestros errores y sobre todo algo muy importante cuando lo hacemos delante del Dios vivo y verdadero, porque Él nos da la oportunidad, ¿sí?, de volver a empezar, de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es algo muy importante porque produce salvación y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Hermano, este, bueno, este, veo que vienes bien preparado, ¿verdad?, también para gozarnos precisamente, gloria a Dios, porque estar en Cristo es de grande gozo. Amén, amén, así es. Y creo que tú ya tienes preparado, ¿verdad?, algo que el Espíritu Santo te ha puesto para poder ministrar, ¿sí?, algunos cánticos para la honra y gloria de Dios. Claro que sí, hermano. Adelante, hermano. Vamos a gozar, mi hermano, siempre la gloria y la honra de Dios. Amén, y entramos con alabanza y enseguida desarrollamos el tema. ¿Te parece? Me parece perfecto. Adelante, hermano. Bueno, mi madre, hermano, que nos están mirando por medio de esta red, hermano, vamos a gozarnos con este cántico. El tema está hablando acerca del arrepentimiento. Cada día tenemos que pedir al Señor, a pesar de todo, ¿verdad?, pedir a Dios, ¿verdad?, que nos dé fuerza y fortaleza y que nos ayude, ¿verdad?, a permanecer fiel a sus preceptos, Pastor Víctor, y su mandamiento. Amén. Es muy importante. Es esto, es muy importante, hermano, porque es muy importante hablar acerca del arrepentimiento. ¿A quién voy a obedecer, verdad?, muchos quieren obedecer al hombre, ¿verdad?, pero aquí es obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Este canto habla muy preciosísimo, me trae un mensaje que es la realidad, que cada día que Dios nos permite, mi amado hermano, pues tenemos que decirle, Señor, renuévame mi vida, mi forma de ser cada día. Vamos a contar este cántico que se titula, Renuévame, Señor Jesús. Amén. 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 que hay dentro de mi corazón. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Así es, pastor. Amén, amén. Es muy importante cuando reconocemos verdaderamente que hay algo mal en nuestra vida, porque muchas veces tendemos a justificarnos. Como dicen, nos lavamos las manos como Poncio Pilates y no queremos reconocer nuestros errores. Pero cuando llegamos a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, no nos queda más que aceptar que hemos fallado. Y pedir ayuda de quien nos puede dar la ayuda, ¿sí? Para poder realmente experimentar un cambio en nuestra vida, para ser renovados, para ser restaurados, ¿sí? Para ser vivificados por su Santo Espíritu. Entonces nosotros, ¿verdad? No solamente doblamos rodillas, sino que doblamos, ¿verdad? Nuestro corazón, nos quebrantamos y le pedimos a Dios que sea Él realmente renovándonos, renovándonos, ¿sí? Como lo has expresado en este precioso canto, ¿sí? Así es, bendito sea el Señor. Pues bien, este, vamos a compartir, ¿verdad? Este, algo de la palabra de Dios, porque ahí se hemos venido. Así es. Vamos a compartir el Evangelio basado en el amor, el perdón y la misericordia. Es algo muy importante cuando llegamos a este entendimiento, ¿sí? De que el Evangelio está basado en el amor, el perdón y la misericordia. Porque muchas veces nos podemos llenar de letra, pero como ha escrito hasta la mucha letra mata, ¿sí? ¿De qué sirve que yo tenga tanto conocimiento si mi espíritu va a estar muerto, ¿sí? ¿De qué sirve que yo me llene, sí, de tanto conocimiento si voy a estar cegado realmente a las cosas de Dios, ¿sí? Puedo aprenderlo de una manera metódica, pero la parte espiritual, ¿qué es lo más importante? ¿Dónde va a estar? ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros realmente comencemos por el principio. Dios lo ha puesto en nuestro corazón y es algo que yo he aceptado, ¿verdad? De buena manera, de buena voluntad, porque si servimos a Dios no nos queda más que obedecer. Entonces tenemos que comenzar por el principio, ¿sí? Este es el primer programa, es la primicia, lo hacemos para Dios. ¿Y de qué manera tenemos que comenzar, Pastor Uriel? Pues por el principio. Así es. ¿El principio cuál es? El principio por el cual comenzó precisamente aquel varón enviado por Dios, de nombre Juan, llamado el Bautista. Él venía a hablar de alguien que vendría después de él. Vendría a hablar, vino a hablar del Cristo de la gloria, del Hijo del Dios viviente, ¿sí? Del principio y el fin, del Alfa y la Omega, de la oveja, ¿verdad? Que vino al matadero, ¿sí? Y lo aceptó. Dice Jesucristo en Juan capítulo 10, dice, yo puse mi vida, nadie me la arrebató. Sí, él fue de buena voluntad y él dice que lo hizo por amor a nosotros, a la humanidad. Dice, y yo mismo la tomé porque ese poder recibí del Padre. Amén. Entonces, si alguien ha creído que Jesucristo fue vencido en la cruz, es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Jesús, ¿sí? Él tenía el plan perfecto y era necesario que él muriera por nosotros. Si él no hubiera muerto por nosotros, nosotros no tendríamos una esperanza de salvación y de vida eterna. Pero la tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pues bien, mis amados hermanos, amigos, familiares, público en general que en esta hora nos están viendo, quiero compartirles un texto de la Palabra de Dios que está precisamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí. Esto es palabra de Dios. ¿Sí? ¿A qué se refería Juan el Bautista? Como ya lo hemos comentado, él venía predicando acerca de un hombre que vendría después de él. Se los explico, ¿verdad? De la siguiente manera. Dice claramente, ¿verdad? Como acabamos de leer, en aquellos días, ¿sí? Cuando Juan el Bautista fue levantado con ese ministerio por el Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y lo mandó, ¿verdad? A este mundo precisamente a predicar, ¿sí? A evangelizar, a profetizar, porque Juan el Bautista era un profeta. Era un profeta que poseía una gran unción, es decir, el poder del Espíritu de Dios. Era ungido de parte de Dios y él venía precisamente, gloria a Dios, a predicar el evangelio, anunciar el reino de Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Para anunciar un reino, tiene que haber un rey, porque no puede haber un rey, ¿verdad? Perdón, porque no puede haber un reino si no hay un rey. Y tampoco puede haber un rey sin un reino. O sea, todo se tiene que complementar, se tiene que engranar de una manera perfecta. Entonces, viene Juan el Bautista y viene a predicar primeramente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Compartir el evangelio, predicar el evangelio, hablando acerca del arrepentimiento. Hermano, Pastor Uriel, en una ocasión yo platicaba con un amigo y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Es que tú tienes que arrepentirte, o sea, platicando, ¿verdad? Estuvimos platicando largamente y yo le dije, oye, yo te invito a que te acerques a las cosas de Dios. Si tú ya estás pastoreando, sí, digo, y te invito a que te acerques a las cosas de Dios. Mira, es bonito, es hermoso, Dios nos da la oportunidad, Dios nos bendice, nos restaura, nos renueva, ¿sí? Y lo más importante es que ahora nos vivifica por medio de su Santo Espíritu. Ya no soy yo, ¿sí? Como escrito está ahora, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, ya no vivo solamente en mi carnalidad porque estoy vivo, porque siento latir mi corazón, porque me puedo mover, o sea, mira, estoy vivo realmente. Se trata de estar vivo ahora por medio del Espíritu de Dios, ¿sí? Cuando el Espíritu de Dios viene dentro de nosotros, comenzamos a vivir una nueva vida, comenzamos a vivir, ¿verdad? Se despierta la parte espiritual, comenzamos a entender lo que antes no entendíamos y comenzamos, ¿verdad? Una relación más y más y más estrecha con Dios. Entonces, Juan el Bautista hablaba precisamente de eso y él decía que era necesario arrepentirse. Dice la Escritura que él iba diciendo arrepentíos, porque él les llamaba al arrepentimiento. ¿De qué tenían que arrepentirse? De sus pecados, ¿sí? De su mala conciencia, de sus malas acciones, de la iniquidad, de los malos pensamientos, ¿sí? De tantas cosas, ¿sí? Tal vez le hicieron mal a un prójimo. Entonces, era necesario arrepentirse. ¿Por qué era necesario arrepentirse? Porque Juan el Bautista venía anunciando un nuevo reino, un reino perfecto, un reino de amor, un reino de armonía, un reino de bondad, un reino donde todo, ¿verdad?, era hermoso, ¿sí? O es hermoso cuando nosotros experimentamos la entrada a ese reino. Vamos experimentando todo aquello, ¿verdad? Se sale la raíz de amargura, la envidia, el orgullo, ¿sí? La vanagloria, la soberbia, ¿sí? Y este, los deseos de venganza, la traición, etc. Entonces, viene Juan, ¿verdad?, y dice arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos es un reino tan perfecto que no permite nada corrompible, ¿sí? Nada que sea incorrecto dentro de. Es decir, si ustedes quieren pertenecer a ese reino, ¿sí? Ustedes tienen realmente que arrepentirse, tienen que enderezar sus sendas, porque también hay una porción bíblica donde dice enderezar vuestras sendas. O sea, endereza tu camino. Mira que te has equivocado, ¿sí? El apóstol Pablo habla también en la carta a los corintios, cuando habla precisamente de quienes no van a entrar en el reino de Dios. Dice, ¿verdad?, que ya no cometan más errores. Dice, no erréis, ¿sí? Porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Y habla de quienes son los injustos, los que practican el pecado, los que practican la iniquidad, los que no están haciendo las cosas conforme Dios, ¿verdad?, en su palabra nos determina, nos dice cómo tenemos que actuar. Entonces, aquí hay algo muy importante. El reino de los cielos es el reino de Dios. Y ese reino de Dios, hermanos, amigos, quiere Dios que lo hagamos de la mejor manera posible. Sabemos que en estos tiempos la maldad ha ido en aumento, sigue aumentando la maldad. Ha aumentado el índice delictivo en secuestros. Ha aumentado el índice delictivo, ¿verdad?, en lo que hoy se conoce como delincuencia organizada, el narcotráfico, los homicidios, los llamados ahora feminicidios, que es atentar en contra de la vida, ¿verdad?, de las mujeres. Antes se generalizaba, se llamaba homicidio por el término general del ser humano. Pero bueno, ahora con la equidad de género, pues, están luchando, ¿verdad?, porque se les reconozca algo que realmente, yo siento que después de la muerte, ¿qué quieres que te reconozcan? Lo más importante es que nos reconozcan como hijos de Dios. No como que si soy mujer o soy varón. O sea, eso es importante, porque eso es parte de nuestra identidad, porque Dios formó hombre y mujer. Sí, pero aquí Dios nos llama al arrepentimiento. Y nos llama primeramente al arrepentimiento a través de Juan el Bautista. Esas palabras quedaron, ¿verdad?, impresas en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y eso es precisamente para que nosotros tengamos entendimiento, aprendamos cada día más, ¿sí?, de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Amén. Entonces, Juan dice, ¿verdad?, llama al arrepentimiento y dice, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero decirles que cuando Juan el Bautista habla acerca de eso, habla de Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier rey, es el Rey de Reyes. Es aquel que está por sobre todo gobernante, por sobre todo rey, por sobre toda autoridad, si la misma Escritura lo reconoce, ¿sí?, como el príncipe, ¿sí?, de toda potestad, de todo principado, o sea, de todo aquel que tenga cierta jerarquía, cierto nivel, Él está por encima de todos. Entonces, Juan, habla acerca de esto. Si tú quieres pertenecer al reino de Dios, al reino que encabeza Jesucristo, si realmente quieres hacerlo, entonces tienes que arrepentirte de tus malos caminos. Tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Tienes que arrepentirte de tu iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es precisamente, ¿sí?, el pecado oculto. Hay quienes aún, estando dentro de la congregación, pudiésemos, ¿verdad?, o hay quienes pudieran seguir en el pecado y lo hacen de una manera oculta. Por ejemplo, el adulterio, ¿sí?, la fornicación, la mentira, o andar, tal vez, ¿verdad?, en pleitos, en iras, en borracheras, ¿sí?, cosas que a Dios no le agrada. Y hay quienes lo pueden decir, bueno, no se entera el pastor, no se enteran los hermanos, pero Dios, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. He ahí uno de los atributos de Dios. La Biblia dice que Dios es omnisciente. Amén, amén. Es decir, que Él posee todo el conocimiento, Él tiene toda la ciencia, ¿sí? Él tiene todo, Él todo lo ve y todo lo sabe. Él es omnisciente. La ciencia es de Dios, la ciencia no es del hombre. La ciencia Dios Dios se la dio al hombre. Dios le dio al hombre la capacidad de raciocinio. Es el único animal sobre la faz de la tierra, el hombre con capacidad de raciocinio. Pero lamentablemente, muchas veces, se ha ensobervecido. Se ha jactado de ese pequeño raciocinio que Dios le ha dado, que no se compara, desde luego, en nada, con toda la inteligencia, con toda la sabiduría que Dios posee. Pues imaginemos qué grande fue, ¿verdad? O qué grande ha sido y sigue siendo la sabiduría del Señor para poder haber creado todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Él creó todo el universo. Entonces, es algo muy importante, ¿sí? Saber que Dios todo lo sabe y que todo lo ve. que Dios, hermano, a Dios no se le pasa nada y debemos entender que la verdad siempre sale a la luz porque no hay nada oculto para el Dios Altísimo, ¿sí? Entonces, es aquí donde se nos habla también acerca de arrepentirnos de nuestra iniquidad, aquel pecado oculto que muchas veces el ser humano piensa que puede pasar desapercibido, más no es así, ¿sí? Dice la Escritura, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Aleluya, gloria a Dios. Juan el Bautista se acercó, ¿verdad? Para decir estas palabras y en el versículo 3 dice pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. O sea, cuando Juan comienza su ministerio hablando del arrepentimiento, ¿sí? Ya el profeta Isaías lo había mencionado, está escrito en el libro del profeta Isaías que él ya había profetizado que se iba a levantar en algún día un varón que iba a predicar en el desierto acerca del arrepentimiento. ¿Qué iba a hacer? Preparar el camino para que Cristo Jesús viniera a esta tierra a establecer su reino porque Jesús vino a establecer su reino a esta tierra, ¿sí? Jesús vino aquí a establecer su reino. Entonces, si nosotros queremos pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios con un corazón dispuesto, ¿sí? Con un corazón puro, sin hipocresías. No puede ser que un día esté metido en el fango y a otro día, ¿verdad?, esté metido en la iglesia. Pasa el día del servicio de adoración y alabanza a Dios vivo, ya no estoy en la iglesia, vengo y me quito el traje de santidad y ahora me pongo, ¿verdad?, el que tengo colgado y me pongo el traje de inmundicia y me voy al pecadazo. No puedo vivir de esa manera, por eso Jesucristo también, cuando Él comienza su ministerio, ¿sí?, habla precisamente en el mismo libro de Mateo capítulo 4 versículo 17, Jesús habla también y da esas palabras diciendo, ya estoy aquí, ustedes me estaban, ¿verdad?, esperando, pues comienza su ministerio precisamente, hermano, también hablando del arrepentimiento, dice en Juan, ¿verdad?, este, perdón, en Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, ya estoy aquí, ¿quieres entrarle?, ¿quieres pertenecer a mi reino?, ¿quieres entrar?, ¿quieres estar aquí con este grupo, ¿verdad?, con esta familia nueva en Cristo Jesús que te está dando una nueva oportunidad de vida?, ¿realmente quieres que todos sus pecados sean perdonados?, porque hay quienes dicen porque son ministrados por el enemigo de nuestras almas, por el diablo, Satanás, el chanclas, ¿qué dice el chanclas?, es que tu pecado es tan grande que no tienes perdón de Dios, y hay quienes les invitas a acercarse a Dios, a ir al culto, no, yo ya para qué voy, yo he pecado tanto, es que mi pecado no tiene perdón de Dios, es tan grande que no tiene perdón de Dios, es una mentira del diablo, así es. cuando nosotros conocemos la verdad a través de la Sagrada Escritura, y consultamos la verdad en la Biblia, nos damos cuenta que podemos ser perdonados, por eso se nos invita al arrepentimiento, porque si yo me arrepiento, puedo ser perdonado, y si yo me arrepiento, tengo una nueva oportunidad de vida, segunda de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, así es que si tú estás viendo esa transmisión por medio de tu teléfono, tal vez en alguna pantalla, en tu hogar, en la oficina, en el trabajo, no sé, donde puedes estar en este momento, yo te quiero decir algo muy importante, Cristo te ama, el Señor te ama, y Dios quiere que te acerques a Él, Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados, absolutamente todos, que el enemigo no te engañe, el enemigo, si, de nuestras almas, es precisamente catalogado, dice la Escritura, como el padre de la mentira, y yo te invito, juntamente con mi amado don Siervo, a que ustedes, a que tú, a que usted, quien esté viendo, verdad, busquen de Dios, y lo hagan con un corazón dispuesto, lo hagan de corazón, que procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos quiénes somos, porque muchas veces no admitimos nuestro pecado, no admitimos nuestras faltas, aunque por dentro sabemos que hemos fallado, muchas veces no queremos reconocer que lo hemos hecho, y qué sucede, no, no, yo no lo hago, y ya a lo mejor muy por dentro de nosotros lo reconocemos, e intentamos cambiar un poquito, pero quiero decirte algo, tal vez lo has intentado y no has podido lograrlo, ¿por qué no lo logras? Porque todos podemos hacerlo, intentar cambiar y nunca lo hacemos, y comenzamos otra vez a intentarlo y no lo logramos, y lo volvemos a hacer una y otra vez y no lo logramos, ¿y por qué no lo logramos? Te voy a decir la verdad, ¿por qué no lo has podido lograr? El ser humano no puede cambiar, a mí me han dicho, oye Víctor, ¿cómo has cambiado? Y yo le digo, no, 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 yo no he cambiado, sí has cambiado, te noto diferente, hablas diferente, piensas diferente, te comportas diferente, no, yo no he cambiado, aquí, lo importante es no robarle la gloria a Dios, yo no he cambiado, yo tengo que reconocer a esa persona que vino a recuperar lo que se había perdido, y que dentro de lo perdido me encontraba yo, este siervo inútil de Dios, y Jesucristo vino a recuperar lo que el diablo había destruido, entonces el único que vino con un grande poder sobrenatural a transformar mi vida es Jesucristo, es Jesucristo el único que tiene el poder para hacerlo, en quien encontramos la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras regulaciones, a todas nuestras enfermedades, a todo lo malo que nos acontezca, y si lo bueno viene, es porque a él le ha placido, la Biblia nos enseña también que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, entonces, si siendo malos, Dios permite que yo caliente mi cuerpo con su sol, y si siendo malos, Dios permite, si siendo injustos, Dios permite que yo disfrute de los beneficios de su lluvia, que yo pueda beber agua, que pueda bañarme, que pueda, verdad, hacer tantas cosas, tal vez lavar mi ropa, el agua es un líquido vital, si Dios lo permite, imaginemos que si yo fuese cada día más justo conforme a su palabra, las ganancias, las recompensas que Dios pudiera darme a mí y a todo aquel, verdad, a todos ustedes que realmente quisieran empezar una nueva vida, caminar de la mano de Dios, alguien que reconozca y que diga ciertamente yo he pecado, yo provoqué cizaña para que alguien se peleara con otra persona, ¿sí? he sido envidioso, tal vez he provocado tanto mal, tal vez le hice daño a alguien, lo golpeé, lo insulté, lo agredí, lo herí, ¿sí? tal vez a alguien, ¿verdad? le quité el pan de su mesa, he sido injusto, ¿qué tengo que hacer? si me arrepiento, ¿será posible que Dios me perdone? y yo te quiero decir que Dios te quiere perdonar, pero es importante que nosotros realmente nos acerquemos reconociendo que Dios lo puede hacer, es importante que reconozcamos quienes somos y cuando yo digo quienes somos yo les puedo preguntar ¿tú quién eres? tal vez alguien me diga yo soy Manuel, yo soy Pedro, yo soy Juan, yo soy María, yo soy Marta, no, no te pregunte tu nombre, te pregunte quién eres, ¿sabes realmente quién eres? es importante saber quiénes somos y no me refiero al aspecto físico, a lo de fuera sino lo de adentro, ¿cómo estamos? ¿quiénes somos? ¿cómo estamos nosotros mismos? ¿cómo estamos con nuestra familia? ¿cómo estamos con nuestros amigos? ¿cómo estamos con nuestros compañeros en el trabajo en la escuela? ¿quiénes somos delante de Dios? es importante reconocer y si yo reconozco realmente quién soy voy a encontrar que dentro de mí hay muchas fallas, voy a encontrar que he pecado hermano, pero voy a encontrar también que hay un Dios vivo, un Dios que si le hablo me escucha, un Dios que si le hablo me responde, un Dios que si le pido obra su perfecta voluntad en mi vida, en tu vida y en la vida de todos nosotros porque Dios la palabra de Él lo enseña que Él es lento para la ira y grande en misericordia así es Dios Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno y Dios está esperando a que nos acerquemos con un corazón con rito ¿saben que Dios tiene un punto débil y lo acabo de mencionar? tal vez no lo sepas pero hoy te voy a decir lo que dice el salmista al corazón con rito o Dios ¿sí? hay algo que Dios no puede despreciar al corazón con rito y humillado o Dios no puede despreciar cuando Dios ve un corazón con rito ¿qué es con rito hermanos? ¿qué es con rito amigos? ¿qué es con rito familia? con rito significa con dolor de haber ofendido a Dios y cuando yo reconozco que he ofendido a Dios cuando yo vengo delante de su presencia con un corazón con rito le digo señor aquí está mi corazón te he ofendido necesito que seas tú conmigo limpiándolo que tú me restaures que tú me renueves quiero estar vivo pero no en la carne quiero estar vivo por mí de tu santo espíritu y cuando Dios ve que yo vengo realmente arrepentido hablamos de un arrepentimiento genuino no un arrepentimiento verdadero no de un arrepentimiento hipócrita porque muchas veces podemos ser falsos ser falso la palabra hipócrita significa ser falso un término que se usó en la antigüedad para describir precisamente a los que se dedicaban al teatro porque interpretaban un personaje que no eran ellos precisamente o sea era algo irreal algo falso que no era realmente su forma de ser su vida entonces mucha gente se ofende cuando decimos la palabra hipócrita y no es una ofensa es la verdad si si yo interpretara a lo mejor un personaje para una obra de teatro en la iglesia entonces en ese momento verdad estoy interpretando un personaje en ese momento estoy siendo hipócrita porque no es la esencia de mi ser de mi ser de verdad humano si entonces no es algo no es algo que nos tenga que ofender es algo que realmente más bien nos tiene que sacar a la luz quienes somos realmente yo puedo decir yo soy de tal o cual forma y realmente no soy así puedo estar falseando hermano así es pero cuando Dios me habla me habla al arrepentimiento y dice oye Víctor arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado oh Cristo viene Cristo ya vino hace más de dos mil años pero dice la palabra que va verdad va a venir nuevamente a la tierra entonces nuevamente por eso es que nosotros ahora venimos a predicar del arrepentimiento ya se predicó hace más de dos mil años lo predicó cuando el bautista el mismo Yeshua Hamashia Jesucristo el Salvador viene y predica acerca del arrepentimiento gloria al Señor y cuando el predica el arrepentimiento quiere decir verdad que estamos en la misma sintonía que nuestro corazón está alineado al corazón de Dios al corazón de Jesucristo estamos predicando lo que el quiere que prediquemos estamos anunciando la segunda venida de Yeshua así que el viene y viene por una iglesia viene por su iglesia pero quien es su iglesia el reclama una iglesia sin mancha y sin arruga no una iglesia hipócrita no una iglesia que se esté ensuciando ahora cada día al fin que Dios es bueno y Dios me perdona si Dios te perdona si te arrepientes pero cuando hay un arrepentimiento genuino no tienes que volver a cometer lo mismo amén o sea tienes que realmente si dar frutos dignos del arrepentimiento cuando alguien se arrepiente de corazón hay frutos dignos del arrepentimiento Jesús verdad comenzó a predicar de la misma manera si que lo hacía su antecesor Juan bautista habrá llamado el bautista quien vino a preparar el terreno para que él viniera y Jesús habla y dice verdad como ya lo leímos desde entonces cuando habla desde entonces que él comenzó a hablar del arrepentimiento y siguió predicando acerca del arrepentimiento no solamente un día desde entonces a partir de ese momento de esa fecha y de esa hora en adelante Yeshua Hamashia él comenzó a predicar y a decir el tema del arrepentimiento arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado yo entiendo que Jesús dijo arrepiéntanse ya Juan lo anunció ahora yo estoy aquí quieres estar conmigo quieres estar en mi gobierno quieres pertenecer al reino de los cielos o quieres que te siga gobernando el chancas entonces Jesucristo nos habla al arrepentimiento nos llaman al arrepentimiento es un llamado ese llamado todos lo tenemos muchos son los llamados pocos los escogidos quien escucha atentamente la voz de Jehová nuestro Dios la voz de Jehová o de Yahvé como uses tú decirle ya sea en hebreo o en la transliteración ya traducida al español Jehová entonces quien realmente gloria a Dios verdad escuche escuche oiga atentamente atentamente la voz de Jehová nuestro Dios entonces va a producir dentro de sí y va a experimentar el arrepentimiento y va a dejar atrás todo aquello que le ha venido contaminando y entonces tratará de iniciar una nueva vida sabemos que solos no podemos Jesucristo lo dijo bien claro cuando él expresa esta palabra preciosa que dice porque separados de mí nada podéis hacer entonces cuando reconocemos que dependemos de un Dios vivo de un Dios altísimo que está por encima de nosotros está en los cielos y doblegamos nuestro corazón nos humillamos delante de él entonces encontraremos la bendición viene viene el socorro hacia nosotros el pronto auxilio la sanación para nuestra alma no solamente podemos sanar físicamente sino que sanamos nuestra alma que es lo más importante hay enfermedades espirituales hay gente que está llena de odio es una enfermedad espiritual y la gente muchas veces no lo sabe hay gente que tiene envidia resentimiento rencor de repente puede pasar alguien y alguien que dice hijo de esa persona no, no, no no la tolero no la soporto ya me amargó la existencia quiere decir que tiene una enfermedad así es y hay maneras para ser para ser sanos pero bueno a lo largo verdad y ancho que nos permita verdad Dios mantenernos en este programa vamos a seguir hablando sobre otros temas como ser libres como ser sanos si como perdonar como podemos ejercer la misericordia tantos tantas cosas que tenemos que aprender muchas veces creemos que lo sabemos todo que tremendo porque yo fui de esas personas en su momento lleno de soberbia de vanagloria de vanidad y cuando alguien me quería compartir algún tema verdad de la palabra yo no, no, no yo soy yo soy entendido yo soy estudiado yo entiendo y no es verdad el apóstol Pablo siendo un hombre letrado instruido que había crecido a los pies de Gamaliel uno de los más grandes maestros verdad de todos los tiempos entonces el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos conocía mucho vaya era un hombre de ciencia un hombre letrado que conocía la ley y los profetas vaya sabía mucho y él mismo reconoció que todo el conocimiento que él tenía dijo él verdad que lo tenía por basura cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo cuando conoce realmente a Dios verdad cuando se despierta su parte espiritual comienza a entender que realmente apenas estaba aprendiendo es lo que él comienza a entender y Pablo escribe precisamente a los corintios dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque estas las cosas de Dios se han de discernir de manera espiritual y el apóstol Pedro viene y también confirma esa palabra cuando dice que la interpretación de la escritura verdad dice que no es de interpretación privada hay quienes se acactan de decir nosotros tenemos la verdad nosotros somos los únicos que podemos interpretar la Biblia hay diferentes corrientes religiosas que así lo expresan pero el apóstol Pedro dice verdad que la escritura no es de interpretación privada que esta es revelada a través del Espíritu de Dios de que manera nosotros lo entendemos cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo cuando reconocemos que hemos pecado cuando nos arrepentimos del pecado de la iniquidad de nuestros malos pensamientos y decidimos entonces tener una nueva vida en Cristo Jesús y hacemos nuestra oración de fe recibimos a Jesucristo lo reconocemos como el único y suficiente Salvador porque es el único que vino a dar la vida por nosotros nadie más cuando reconocemos que él es el único Redentor entonces no solamente recibimos a Cristo recibimos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al tener el Espíritu de Dios en nosotros entonces ese Espíritu de Dios nos va dando entendimiento sí amén y vamos comprendiendo lo que antes no podíamos entender yo comienzo a entender muchas cosas que decía que entendía pero que realmente no entendía nada porque yo leía la Biblia y no la entendía comienzo a entender a partir de que recibo a Cristo de que el Espíritu de Dios está en mi vida de esa manera entonces gloria al Señor verdad porque Jesucristo nos habla y nos dice vengan les invito a que sean salvos a que reconozcan sus errores sus pecados sus iniquidades sus malos pensamientos porque muchas veces aunque no ejecutamos la acción queda en la intención de nuestro pensamiento y es necesario también reconocer eso tal vez yo le puedo decir a mi hermano hermano quiero que me perdones pero hermano no me has ofendido si hermano pensé que a lo mejor no ibas a venir me ibas a dejar plantado no pensé eso pero es un ejemplo y a veces verdad pensamos y como no ejecutamos lo que pensamos como no lo decimos como no lo hacemos como quiera no se enteró así estoy bien no, no estamos bien porque Dios si se enteró y no estamos bien delante de Dios es necesario reconocer quienes somos que hemos faltado así es que hemos hecho híjole pensé mal gloria a Dios verdad pero ahora sabemos que Dios es bueno y que Dios nos instruye por medio de su Espíritu Santo y lo primero es el reconocimiento hacia esto pero bueno yo en este momento también quiero escuchar a mi hermano porque es un siervo de Dios es un pastor él está dirigiendo una obra de Dios en Poza Rica Veracruz en la colonia Granjas Parte Alta y juntos trabajamos en la obra también en la colonia Morelos de Poza Rica Veracruz tenemos una alianza de pastores y es necesario estar unidos estamos también trabajando de la mano con el pastor Fernando quien está a cargo de la iglesia Alas de Amor en la colonia Morelos de Poza Rica y él es un siervo que Dios lo usa que aparte de darle el talento de ministrar la alabanza Dios lo usa también en gran manera para compartir el mensaje que Dios quiere que nosotros demos un mensaje para darnos vida un mensaje que despierta sin nuestra espiritualidad que es lo que Dios quiere que hagamos no quiere que estemos muertos cuando nosotros pasamos a esta nueva vida a Cristo Jesús dice la Biblia que cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo pasamos de muerte a vida entonces ahora tenemos una nueva vida y el hermano quiere decirles algo acerca del arrepentimiento que es el arrepentimiento como opera el arrepentimiento adelante hermano si hermano Dios bendiga a todos hermanos en el nombre de Cristo Jesús ya hermanos presentamos un momento verdad y es una verdad es una realidad hermanos que el pueblo pueblo de Dios me duele decirlo a veces parece hermano de un arrepentimiento acerca que es que es arrepentimiento que es arrepentimiento dejar de ser verdad las cosas que Dios no le agrada cuáles son esas cosas que Dios no le agrada verdad porque la vida dice que la paga del pecado es muerte verdad muerte espiritual o sea el pecado nos separa de la presencia de Dios y aparte donde hay pecado verdad no muera hermano pastor Víctor la justicia de Dios hace un momento daba yo unas preguntas verdad que muchos hermanos en mi persona no sé pastor Víctor le preguntan ¿por qué mi hermano no cambia? ¿por qué el ministro es así? ¿por qué no hay un cambio en su persona? hay muchas preguntas y a veces esas preguntas ellos quieren una respuesta pastor Víctor quieren la respuesta oye supuestamente predicamos al Cristo de la gloria el Cristo que liberta el Cristo que nos hace libre y que la palabra nos enseña que si de modo alguno está aquí en Cristo nueva criatura es pero aquí el objetivo la interpretación es esta si de modo alguno es hacedor ¿de qué hermano? de su palabra las instrucciones ¿verdad? se dice que la palabra os hará libre y Jesucristo dijo claramente si el hijo os libertare dice serés verdaderamente ¿qué? libres entonces esas preguntas mi amado hermano hay una respuesta primero uno tenemos que entender mi hermano que todo ser humano que existe en este planeta tierra venemos de una naturaleza ¿qué? pecaminosa pecaminosa de pecado ¿verdad? sin embargo ahorita que nosotros ¿verdad? hemos nacido ¿verdad? en el espíritu porque aceptamos y reconocimos que Jesús es el salvador ¿verdad? entonces hay un cambio en nuestras vidas les confesamos nuestros pecados entonces cuando hablamos del pecado hermano es muy importante hermano no es para que uno se sienta ofendido el mensaje que predicó Jesucristo en el libro de Mateo si tienen su Biblia ahí en Mateo capítulo 4 versículo 17 dice así desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado o sea Juan el Bautista habló cerca del arrepentimiento Jesús habló cerca del arrepentimiento los apóstoles también hablaron acerca del arrepentimiento y hasta hoy en este siglo hermano que estamos viviendo se sigue predicando acerca del arrepentimiento este es el mensaje esta es la doctrina central que nuestro nuestro salvador Yeshua nos enseñó que tenemos que predicar acerca del reino de Dios y su justicia amén verdad entonces encierra mucho hermano que es el reino de Dios cuando hablamos del reino hay veces no entendemos no llegamos a comprender que es el reino como decía nuestro pastor Víctor hace rato si no hay un rey como va a ser reinado aquel lugar tiene que ver un rey verdad y Jesús hace dos mil años atrás verdad él dijo Juan el Bautista dijo convertíos verdad porque el reino se ha cercado y sabemos que dice la palabra del eterno que en los potreros tiempos mi amado hermano dice que todo nación reino y lengua dice la palabra del eterno que se confesará que Jesucristo Yeshua verdad es el rey de reyes y Señor y Señor de Señor o sea que toda lengua va a confesar aquel día en su momento mi amado hermano que va a confesar y reconocer incluso la Biblia también registra que también el chancla Satanás dice que se va a doblegar mi hermano va a reconocer que él es amén que es el rey de reyes y Señor de señores el tema es muy importante hermano acerca hablar del arrepentimiento cuando hay un arrepentimiento genuino la palabra genuino viene viene de esta palabra que es transparente limpio y puro amén entonces por eso la palabra nos dice hermano que tenemos que descudriñar las escrituras verdad que tenemos que nosotros descudriñar agarrar la palabra del eterno y seguir sus preceptos y sus mandamientos y reconocer verdad cuando nosotros estamos mal y que es el pecado la pregunta es mi hermano que es el pecado la palabra dice que la paga de pecado es muerte pero que es el pecado que es el pecado el pecado es transgresión de la ley de Dios si recordamos mi amado hermano que Moisés fue el que recibió las tablas del pacto o las tablas del testimonio o las tablas conocido como los 10 mandamientos o preceptos sobre estos 10 mandamientos mi amado hermano nosotros nos enseña verdad por ejemplo donde dice una parte perdón una parte bíblica donde dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con toda tu alma es un primer gran mandamiento verdad y así sucesivamente mi amado hermano donde la Biblia también menciona dice no robarás verdad y el que roba verdad el que hurta la Biblia dice en la norma en la ley del eterno que se que toda persona o hermano que roba verdad ya es un ladrón y la Biblia dice que los ladrones no tienen parte ni suerte en el reino de Dios porque el reino de Dios mi hermano es algo muy especial es puro es santo y es limpio entonces cuando nosotros llegamos a ser perfeccionados oídolo bien por mediante la palabra por mediante por el poder del Espíritu Santo en usted está que usted sea obediente si usted no es obediente por eso Tiago nos dice también que nos invita que no seamos oídos de la palabra sino que tenemos que ser hacedor de la palabra ponerlo en práctica en otra persona y esa es la respuesta que muchos porque no cambian porque porque hablo de esto mi hermano hablo hermano de esto porque se puede ver la gente lo que quiere ver es porque no hay una transparencia la gente entendería mi amado hermano me refiero a las personas que no profesan una iglesia evangélica que no profesan en nada simplemente ellos lo que quieren ver transparencia pastor Vitor porque la gente yo creo puede entender de afuera que somos personas y que tenemos que errores verdad la Biblia dice claramente que nada el único justo es Jesucristo verdad el que no cometió errores pero lo que si quiere ver mi hermano nosotros es transparencia testimonio que realmente que somos verdad nacidos de nuevo verdad y cuando uno ha nacido de nuevo es que ha entendido ha entendido y ha comprendido que nosotros venemos de una naturaleza pecaminosa porque la Biblia dice por cuando todos pecaron decía el apóstol Pablo estaban quemados destituidos de la gloria de Dios y eso Jesús mi hermano Juan el Bautista les hablaba al pueblo de Israel porque él entonces quedó hasta hoy en Israel está la tribu de Judá el pueblo de Israel mi hermano fue un pueblo es un pueblo escogido por el eterno pero sabemos la historia en los escritos los que hemos estudiado la palabra dice que el pueblo también se reveló contra el Criador contra todo el poderoso cuando la Biblia los escritos mencionan que ellos vieron el poder de Dios vieron la grandeza de Dios vieron hermano el maná vieron abrir el mar rojo mi amado hermano o sea vieron hermano pero también hermano vemos en la escritura que también se revelaron contra el eterno pero Dios por eso los los profetas mi amado hermano les hablaba a las doce tribus de Israel acerca que se arrepientan y que vuelvan a la senda antigua y eso es el mensaje de Juan el Bautista por eso Jesús vino a quienes al pueblo de Israel a los suyos vino y a los suyos dice la escritura no lo recibieron y este mensaje también es para nosotros para estos tiempos mi amigo mi amado hermano esta es la lucha día con día Pablo lo sabía claramente Pablo mi hermano no era ignorante él sabía la ley sabía la Torah sabía los preceptos bíblicos y fundamentos pero cuando él se dio cuenta que le faltaba que nacer de nuevo nacer de que hermano del espíritu y le dice la palabra donde está el espíritu allí hay libertad hay gozo no existe mi amado hermano la envidia por eso la palabra nos enseña mi hermano habla cerca de los frutos y cuando hay frutos en la vida en la persona de cada hermano que realmente han entendido el mensaje de la palabra de Dios es necesario ponerlo por obra en nuestra vida para que se haga cultivo esa palabra en tu corazón tienes que reconocer primero si nosotros no reconocemos si no es que este mensaje no es para mí este mensaje es para la hermana no me gusta como habló el pastor la palabra así es la palabra es que llega hermano a veces donde no nos guste pero quiero decirte mi amigo y mi hermano que nos están mirando este mensaje Dios habla por medio de su santo espíritu Dios mis palabras Jesús dijo claramente que el no vino a que a justos sino a quienes vino sino a los pecadores y que dice dignos verdad del arrepentimiento hace rato comentaba nuestro pastor Víctor que hay una una parte bíblica donde el corazón del eterno me atrevo a decirlo es tocado cual es hermano es un corazón concreto y humillado quiere decir un corazón una persona mujer joven niño y que ha reconocido verdad y ha buscado diferentes fuentes de ayuda pero hay veces Dios de muchas maneras habla al hombre pero el hombre a veces no persigue porque el hombre es carnal no entiende las cosas celestiales pero cuando el hombre reconoce yo ya busque ayuda por todo lado no tengo la paz he buscado la paz por medio de de pasear por el dinero pero se da cuenta que estamos por dentro pastor Víctor y cuando ellos hermano en su tiempo llegan a reconocer y lo reconocen hay una solución y esa solución se llama Jesucristo y libertadores de libertadores amén amén la palabra nos enseña mi amado hermano cuando hay un cambio en la vida del hermano porque hay un cambio porque él reconoció que necesita es ayuda y esa ayuda mi hermano viene de lo alto y cuando confesaba en otras faltas en otros errores dice la palabra de Dios que él es fiel y justo para perdonarnos él nos limpia nos purifica nos santifica entonces la vieja naturaleza queda hacia atrás hablando de dos reinos pastor Víctor el reino de Dios es celestial quien es quien mora en el reino de Dios mora en los ángeles verdad amén mora la presencia de Dios y la presencia de Dios hay paz hay justicia hay amor por eso Juan decía que el reino de Dios se acercó y el reino de Dios se sigue acercando oye mi amigo mi hermano y el reino de Dios hermano es cosa pero hay dos reinos el reino el reino del enemigo Satán ha puesto hermano sin darse cuenta el ser humano cuando el ser humano cuando el reino del enemigo entra al corazón de una persona cuando toma dominio mi hermano pastor Víctor donde no hay palabra donde no hay temor de Dios quien reina en el corazón de esa persona eso es espiritual cuando vienen los malos pensamientos cuando vienen las malas hermanos donde te insiste hacer lo malo verdad quien es esa voz que habla en lo espiritual pero cuando viene el reino de Dios por eso hay un mensaje un mensaje perdón donde dice hijo mío verdad predicamos y enseñamos abre tu corazón Jesús deja que el reino llegue en tu corazón o sea cuerpo alma y espíritu verdad y entonces la persona cuando reconoce que si yo necesito ser salvo verdad y este es el mensaje y cuando uno confiese verdad es verdad cuando uno se arrepiente mi hermano de sus pecados y reconocemos que hay alguien que puede lavarnos limpiarnos por su preciosa sangre Jesucristo entonces libertadores libertadores la palabra empieza a libertar aquella alma y aquella alma deja de ser lo que antes hacía si era alcohólica borracho drogadito todo ha cambiado porque porque el reino de las tinieblas ya no gobierna en el pensamiento de aquel varón o varona simplemente ella aceptó a Jesús como único suficiente del salvador y de ahí viene mi amado hermano los frutos del Espíritu Santo hay un cambio verdad hay una transformación pero tenemos que entender mientras estemos aquí en Pastor Víctor día con día tenemos que velar velar verdad y llorar porque en nuestra versación dice la palabra el enemigo anda buscando lugares verdad a se referir a las almas para destruirlo verdad quiere decir en el sentido que tenemos este hermano en oración día con día y que el Señor nos ayude y es lo que muchas preguntan quiero ver un cambio porque no existe un cambio sencillamente se encierra todo porque es rebelde no quiere ser hacedor y si no quiere ser hacedor no quiere los beneficios porque hay beneficios Pastor Víctor pues sí es algo muy importante verdad este realmente reconocer nuestras faltas nuestros errores nuestros pecados nuestra iniquidad para alcanzar precisamente ese beneficio del cual este acabas de comentar mi amado hermano el beneficio es la salvación y la vida eterna pero muchas veces lejos de reconocer el pecado nos escudamos en la justificación hay quienes dicen por ejemplo uno de los pecados más que pasan de una manera más desapercibida es el pecado de la mentira hay quienes dicen dije una mentira chiquita dije una mentira piadosa hice changuitos y me puse eso no vale eso es una mentira del diablo nos va envolviendo nos va engañando si y caemos en su juego sucio y cuando nos damos cuenta pues ya pecamos y creemos que tal vez lo hicimos pero de una manera justificada porque es una mentira chiquita y no pasa nada pero la biblia nos dice claramente que la mentira es pecado es uno de tantos pecados verdad y lo que acabas de comentar hace un momento hermano es muy cierto la mentira es pecado y lo cierto es que la paga del pecado es la muerte y no solamente hablamos de la muerte física sino de la muerte espiritual y ahí viene lo tremendo porque cuando alguien muere curiosamente alguien muere y dicen ya partió con Dios ya está en el cielo ya está descansando pasó a mejor vida realmente si nosotros caminamos de la mano de Dios en obediencia a sus preceptos a sus mandamientos que él ha establecido para nosotros en esa tierra podremos decir que efectivamente hemos pasado mejor vida cuando partimos de este lugar que posiblemente verdad estamos en la presencia de Dios eternamente pero si no hacemos su voluntad como podremos afirmar que realmente estamos en la presencia de Dios la Biblia habla y Jesucristo habló mucho y habló demasiado acerca del infierno lo describe como el lago que arde con fuego y azufre lo describe como un lugar donde es el lloro y el crujir de dientes el lloro imagínate a esas almas atormentadas porque el infierno está descrito precisamente como un lugar de tormento eterno donde el gusano no muere es un tormento eterno no, no, no no hay paz no para para nada ese tormento es un castigo si entonces yo no no puedo verdad concebir que ese lugar esté vacío y que todo el mundo vaya a la presencia de Dios es una mentira tenemos que despertar a la realidad espiritual todos vivimos un plano espiritual el problema es saber que espiritualidad estamos viviendo bajo 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 las órdenes o el mando o el gobierno de quien estamos sujetos aquí solamente hay de dos o estamos con Dios con el Dios Altísimo con ese Dios de amor o estamos sometidos verdad a la voluntad del que se conoce según la escritura como el príncipe de este siglo o el Dios de este mundo también llamado el padre de mentira si aquel que se disfraza de ángel hasta de ángel de luz que aparentemente siendo aparenta aparenta ser bueno y realmente es malo si hablamos del enemigo de nuestras almas de Satanás del diablo del chanclas entonces aquí si no estamos gobernados por Jesucristo el rey de reyes señores y señores si andamos militando aún en las cosas del mundo pues tristemente y lamentablemente y si no lo saben quiero decirles que que quien no quiere caminar de la mano de Dios pues será gobernado por el enemigo está siendo gobernado por el enemigo pero Dios nos envía a darles el mensaje de amor un mensaje de misericordia Dios tiene misericordia de nosotros y Dios quiere que procedamos verdaderamente al arrepentimiento tenemos que experimentar ese arrepentimiento a veces no nos damos cuenta de que hacemos cosas malas fíjense que hace algunos años muchos años yo conocí a un varón un amigo que sin tener necesidad de robar de sustraer las cosas que no eran de él lo hacía porque decía que le gustaba la adrenalina y hasta a veces iba y robaba ciertas cosas abría los carros los desvalijaba o iba a los almacenes traía cosas y le decía gracias a Dios me fue bien en aquel entonces pues yo estaba cegado porque no conocía nada de las cosas de Dios pues sí le fue bien gracias a Dios pero Dios no es un ladrón ni nosotros somos los ladrones ¿verdad? o sea Dios no es Alibaba y los 40 ladrones como para aplaudirle ¿verdad? nuestros pecados nuestra iniquidad no de ninguna manera Dios no nos manda a robar yo no puedo decir gracias a Dios me fue bien ¿por qué robé? ¿sí? no hubo policías o sea no no puedo decir eso ahora que vivimos la verdad que es Cristo Jesús sabemos que eso es pecado ¿sí? son unos de los actos pecaminosos que hace el ser humano y sabemos que el pecado es lo que aparta al hombre de Dios de repente escuchamos a alguien que dice ay ¿por qué Dios lo permitió? ¿por qué Dios me abandonó? ¿por qué Dios esto? y queremos echarle la culpa a Dios de todas nuestras malas conductas de nuestras malas decisiones y sus consecuencias porque cada acción tiene una consecuencia tanto buena como mala y cuando algo malo acontece Señor ¿por qué lo permitiste? Señor ¿por qué lo hiciste? Señor ¿por qué me abandonaste? Dios nunca te ha abandonado Dios nunca nos abandona el hombre es el que se separa de Dios a causa del pecado por ir en busca del pecado cuando alguien comienza ¿sí? a este a tener una vida desordenada ¿sí? cuando alguien comienza por ejemplo a beber ¿cómo lo hace? cuando alguien comienza a fumar o a drogarse voy a probar a ver qué tal sabe ¿sí? experimentamos las cosas malas en lugar de experimentar las cosas buenas ¿por qué no decimos voy a ayudarle voy a experimentar ayudarle a mi padre en el taller de mecánica a ver ¿qué puedo aprender? ¿por qué no decimos le voy a ayudar a mamá a hacer el aseo hacer la limpieza? ¿por qué queremos experimentar siempre las cosas malas? la naturaleza pecaminosa hablaste de esos momentos de la naturaleza pecaminosa del ser humano nos conlleva todo eso y lo hacemos precisamente porque perdemos nuestra comunión con Dios quebrantamos nuestra comunión con Dios porque muchas veces no estamos acostumbrados a orar muchas veces no leemos la Biblia ¿sí? no hacemos cánticos a Dios pero si le cantamos al perro al sapo al caballo y tantos animales y cosas que hemos escuchado en canciones seculares pero ¿por qué no mejor cantamos para la gloria de Dios? ¿por qué no nos congregamos en una iglesia? no, que van a decir que soy muy religioso me da vergüenza ¿sí? y mucha gente nos acerca por pena sin embargo escrito está que aquel que lo niegue aquel que niega a Jesucristo y que se avergüence dice la escritura claramente lo dice no lo digo yo así se ha escrito que él lo va a negar delante del Dios Padre y en Mateo 7.21 dice ¿sí? que en aquel día ¿verdad? muchos dirán señor pero es que en tu nombre yo profeticé en tu nombre dice esto y lo otro yo liberé yo sané y dice la palabra que dice que él volverá hacia nosotros y dirán nunca os conocí hacedores de maldad ¿sí? ese será en aquel día viene el día del juicio las señales nos indican que Cristo viene pronto por su iglesia entonces yo quiero que ustedes formen parte de la iglesia no hablo de de religiones hemos venido ¿verdad? para hablar de la palabra de Dios de que se acerquen a Cristo con un corazón contrito y humillado con un corazón dispuesto para él para servirle y que lo hagamos de la mejor manera posible ¿cuál es la mejor manera? aquí está el libro sagrado yo le he llamado el manual de vida ¿sí? y es que aquí está la receta para hacer las cosas bien y que todo salga bien y si no nos sale bien es porque no no nos hemos guiado por la receta por el manual de vida ¿sí? he hecho una parábola y lo he comentado y lo vuelvo a comentar alguien que le gusta la cocina la repostería pide la receta y lo hace tal cual porque si deja el pan demasiado tiempo en el horno pues se quema ¿sí? se hace cenizas entonces nosotros también debemos meternos en el fuego del Espíritu Santo más no en el fuego del enemigo no en el pecado porque no sea que lamentablemente ¿sí? se pase el tiempo y no busquemos de Dios y no suceda como ese pan que seamos atormentados en el infierno en el lago que arde con fuego y azufre el infierno real es literal hay quienes dicen que solamente es una parábola no es cierto cuando Jesús se refiere al infierno nunca lo hace como parábola nunca lo hace como comparación lo hace verdaderamente como algo que existe y que Él quiere evitar ¿sí? en nuestras vidas no quiere que pasemos por esa tribulación quiere que seamos salvos por eso en la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice muchos tienen por tardanza la promesa del Señor más Él es paciente para con todos vosotros para ustedes ¿sí? no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento ¿sí? eso es muy importante es muy bonito es muy hermoso es un gesto de profundo amor de parte de Dios de nuestro Señor Jesucristo y qué amor tan grande tan sublime cuando Él vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros para que no nos perdamos dice que Dios su vida dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna solamente tienes que creer en Jesucristo solamente tienes que creer que Él vino a dar su vida por ti por mí y por todo aquel que quiera acercarse y recibirle para alcanzar la salvación y la vida eterna pero debe experimentar un arrepentimiento genuino y verdadero debe realmente dejar las viejas prácticas ¿sí? el viejo hombre que está viciado y vestirse del nuevo hombre como dice Pablo ¿verdad? a los efecios ¿sí? dice vestirse del nuevo hombre criado según verdad este en la santidad de nuestro Señor ¿sí? tenemos que ponernos la nueva ropa ¿sí? espiritual dejar el viejo hombre el viejo hombre viciado y comenzar realmente a caminar en obediencia estando conscientes que toda obediencia trae una recompensa ¿sí? la obediencia trae recompensa pero la desobediencia la rebelión trae consecuencias no gratas para nosotros entonces este pues si les invitamos ¿verdad? bendito es el Señor a que busquemos a que sigamos buscando a Dios con un corazón dispuesto ¿sí? Dios nos ha puesto aquí en este camino yo quiero decirles que en su tiempo en un tiempo atrás pues yo viví lleno de muchos pecados pero Dios me alcanzó mi hermano ha tenido la fortuna de haber nacido y crecido en el seno de un hogar cristiano ¿sí? pero eso no quiere decir que el enemigo no lo tiente al igual que todo ser humano el enemigo no lo tienta pues si el enemigo se atrevió a tentar a Jesucristo siendo el hijo del Dios viviente ¿qué podemos esperar nosotros? ¿sí? dice la escritura que Jesucristo después de haber ayunado 40 días y 40 noches fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o sea el mismo Espíritu de Dios lo tomó y lo lleva al desierto para ser tentado ¿por qué Dios hizo eso? porque era necesario ¿sí? ver que efectivamente Yeshua estaba totalmente preparado para darnos la salvación porque él vino a esta tierra a compartirnos el evangelio a enseñarnos ¿qué es el evangelio? son las buenas nuevas de salvación o sea dice mira aquí está mi palabra te voy a decir que a través de esto vas a ser salvo ¿sí? pero tienes que aprenderlo pero como tú no lo has sabido porque ya Dios había revelado la ley y los profetas a través de su siervo Moisés pero como no habían entendido ¿verdad? y hasta este momento no hemos entendido ¿sí? el amor de Dios porque impera más la violencia impera más la maldad entonces ¿qué dice? bueno pues dice el Señor ¿verdad? les voy a enviar a mi hijo amado a Jesucristo para que les enseñe ¿sí? el evangelio basado en el amor el perdón y la misericordia o sea tienes que aprender a amar y no se trata de que ames al que te ama de que ames solamente ¿verdad? a tu familia sino a todo tu prójimo porque dice ¿verdad? que eso ¿verdad? dice la escritura ¿verdad? que amar al que te ama que dice que eso lo hacen ¿verdad? los que practican el pecado ¿sí? entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a amar a todos ¿sí? amén y enseñarles acerca del amor así como Jesús nos enseña el perdón hay gente que dice ¿yo quién soy para perdonarte? que te perdones Dios yo te disculpo pero la Biblia no habla de disculpas la Biblia habla de perdón efectivamente tenemos que aprender a perdonar cuando alguien viene y nos dice oye perdóname ¿sí? sí está bien te perdono si yo perdono le suelto el perdón y le y le hago libre y cuando hay liberación opera también la sanidad ¿sí? hay grandes beneficios en el perdón entonces tengo que aprender a perdonar tengo que decirte hay quien dice bueno pero de qué te perdono no le perdono tú dile sí está bien te perdono aunque no tengas ningún sentimiento en contra de esa persona pero esa persona se siente que te ofendió tú tienes que decirle está bien te perdono es una de las maneras de ponerse a cuentas con Dios te pones a cuentas con esa persona y te pones a cuentas con Dios en automático hay otra cosa también tenemos que aprender a pedir perdón es ahí donde está como que más difícil ¿no? como oye este discúlpame pastor no 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 ¿cómo que no? dice la Biblia que perdón yo no te tengo que pedir disculpas tampoco puedo llegar y decirle oye pastor Aurel si te he ofendido perdóname no no espérame no te hagas tonto o sea si tú sabes que me ofendiste ¿verdad? yo no puedo llegar así si yo soy humilde si he aprendido de Jesucristo porque dijo aprendete de mí que soy manso y humilde de corazón si realmente llego a aprender de Yeshua tengo que hacer como él y tengo que decir hermano te ofendí te dije esto te dije lo otro o pensé esto de ti te pido que me perdones hermano por favor perdóname tuve le dando mi orgullo y tú vas a decir hermano Víctor está bien te perdono no te preocupes ¿sí? y se restaura todo ¿no? nuestra relación como hermanos como hijos de Dios lo más importante ¿sí? y caminamos de la mano de Dios ¿sí? y la misericordia porque muchas veces Dios nos bendice y alguien viene y tiene una necesidad y traemos el milagro en el bolsillo y no somos capaces de decir mira te bendigo en el nombre de Jesucristo ¿sí? hay gente que no esto me lo dio Dios para mí y es para mí y bueno y son situaciones que tenemos que ir este compartiendo porque hay enseñanzas tan importantes como el diezmo ¿verdad? que hay pastores que todos se lo claman es la verdad ¿sí? son ladrones y la Biblia habla de los ladrones también y eso no van a heredar el reino de Dios piensen que el diezmo es para ellos y luego vamos a compartir acerca también de esas enseñanzas del diezmo cómo se tiene que utilizar el diezmo el diezmo también el diezmo también es para bendecir al que está necesitado y no le puedes exigir al que no tiene al contrario tienes que darle ¿sí? pero bueno ya será en otra ocasión ¿verdad? este con otro otra oportunidad que Dios nos dé ¿verdad? y que Notimex ¿verdad? nos siga abriendo el espacio vamos a estar aquí para compartirles precisamente ese tema y otros más ahorita ¿verdad? pues sí es importante experimentar el arrepentimiento genuino un arrepentimiento verdadero así es como decía el pastor Víctor es una realidad la pregunta es esta entonces ¿qué voy a hacer yo? ¿cómo yo puedo confesar y algunos se preguntan es que yo nunca nunca he orado ¿verdad? la oración como me es hablar pronunciar con tus propias palabras sinceras ¿verdad? ¿a quién? a mí no el hombre no aquí es para perdonar los pecados limpiarte de todas las maldades con el todo poderoso en el nombre de Cristo Jesús ¿verdad? como nos dice aquí en primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice así si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros vuelvo a repetirlo si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ¿quién es la verdad? amén Cristo es la verdad Cristo es la verdad y si no confesamos nuestros pecados Él no está en nosotros o sea o sea que aquí mi amado hermano así que todos ¿verdad? si yo digo no es que el hermano Uriel es un santo el hermano Uriel es aquí no hermano yo yo soy un ser humano que tengo emociones que me puedo equivocar nos decía también el predicador hermano David Diamond es un ejemplo mi hermano que yo abrace de él donde él expresa de esta manera que si te fijas en mí ¿verdad? si te fijas en mí que soy humano igual que tú comete errores yo te voy a decepcionar si yo me fijo en el pastor Víctor ¿verdad? ver sus errores ¿qué voy a decir? me voy a decepcionar ¿verdad? si nos fijamos en todos los defectos de cada persona hermano vas a encontrar de todo tipo de defectos tienes que entender hermano que nosotros somos y venemos repito de una naturaleza victimosa día con día ahora ya no vamos a pelear con nuestras fuerzas sino en el nombre de Cristo Jesús por eso el apóstol Pablo decía que todo lo puedo ¿en quién? en Cristo que él me fortalece entonces mi amado hermano aquí si nosotros decimos mi hermano yo no tengo errores quizás antes antes no no cometíamos cosas más el pecado más por ejemplo en tomar a mi persona se lo aplico a mí ¿por qué? porque como diciendo el pastor Víctor yo soy de cuna y él pregunta ¿a dónde están los de cuna? ¿a dónde los venden? ¿a dónde los venden? ¿verdad? saludos de aquí que nos están viendo por medio de las redes sociales a nuestra hermana Querena ¿verdad? de Aquiles Herdán que es mi tierra saludos en el templo La Hermosa a todos los del rancho de Aquiles Herdán los amo en el amor de Cristo mi hermano saludos a todos esperamos estar pronto ahí en ese lugar hacer una campaña una campaña evangelística ahí en el campo ¿verdad? hace unos cuatro años aproximadamente estuvimos ahí compartiendo también apoyando hermanos en oraciones pero también me gustaría que se haga otro templo más grande que haga iglesia bueno mi amado hermano acerca de que si nosotros decimos que no hay pecado si yo digo que no hay pecado entonces como dice primera de Juan capítulo ocho dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad nos anemos si me fijo yo en el pastor ¿verdad? no me voy a edificar ¿verdad? pero si nos fijamos en el autor de la vida que es Jesucristo nos edificamos mi amado nos estamos edificando espiritualmente entonces mi amado hermano ya no vamos a buscar pretexto porque hoy en día buscamos pretexto y nos agarramos de esto pastor Víctor mi hermano es que en los tiempos finales dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar por veces multiplicado la maldad la verdad es la verdad excéntrica ¿por qué? porque esto es para los tibios también porque si tú eres tibio y no eres obediente a la palabra de Dios y que tú no estás jugando a los cerros de los hermanos lo que vas a decir hermano es que el hermano comete el ruido y yo ya no voy a la iglesia ¿sabes una cosa? a la luz de la verdad estás actuando como un teatro como decía nuestro hermano sin darse cuenta inconscientemente ¿por qué? al solo juntar a la creación de Dios porque somos creación de Dios se te olvida que Dios ¿verdad? hizo misericordia para contigo ¿verdad? como puede ser misericordia porque el que ha tropezado estoy hablando de una persona que conoce por diversas circunstancias mi hermano se descuidó y tropezó el hermano ¿qué pasa? vamos sobre él y le damos ¿sabes qué? ya cometió pecado lo echamos fuera de la congregación porque es un mal testimonio la palabra nos enseña todo lo contrario lo que a veces nos patrocinamos la palabra nos enseña mi hermano que tenemos que vendar a la oveja si está quebrada hay que curarlo o sea Dios no me llamó a apuntar exhibir hermano diciendo hermano es un pecador aunque sabemos mi hermano que haya cometido pecado lo que yo me refiero es estar condenándolo porque entonces ¿quiénes somos nosotros? ¿somos los mismos jueces? ¿sí? el apóstol Pablo enseñó y se puso un ejemplo el mismo ¿sí? que él dando su expresión decir que yo no vaya a ser yo llevarme por mis emociones y empezar a bien a juzgar y mandar juicio a la persona cuando realmente esa persona tiene abogado tenemos abogado dice la palabra que es Jesucristo entonces mi amado hermano tenemos que entender que Dios nos ha llamado para ser de bendición ¿verdad? y si yo digo que yo no tengo pecado ¿verdad? seré yo mentiroso de una manera o de otra le fallamos yo fui de cuna de mano del chiquito de mano del vientre de mi madre le he servido a Dios tengo ya 36 años que Dios me ha permitido que el próximo 21 de marzo estare cumpliendo los 37 años ¿verdad hermano? primero Dios ¿verdad? a los de edad 18 años Dios me llama al ministerio de predicar su palabra y cantarle con el teclado y así mi amigo mi hermano como dice Juan y más adelante dice en el versículo 9 dice pero si confesamos dice si confesamos nuestros nuestros errores nuestras faltas o sea nuestro pecado dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿verdad? ¿verdad? dice entonces ¿quién es fiel y justo para perdonar tus pecados? Jesucristo es fiel mi amigo mi hermano y todos los que nos están viendo por medio de esta red quiero decirte que no es la casualidad quiero decirte que Jesús te ama mi amigo quizás llevas unos años que ya te has apartado ya no te has reunido en una congregación o porque caíste o un pecado un pecado por ejemplo que un mento ahorita está tratando el pecado en el adulterio tus intenciones no fue fallar a tu esposa nadie quiere fallar a nadie nadie quiere fallar en nadie yo no quiero fallar a mi familia y mi esposa menos quiero fallarle a Dios amén nadie yo quiero decirte hoy que este mensaje que no es la casualidad y quiero decirte que Jesús te ama Él no mira como los demás están mirando no con ojos espirituales no con un ojo de justicia te están mirando con unos ojos de condenarte que ya no tienes perdón ya la regaste ya las ya tantas expresiones hermano y que los hermanos se sienten ya no levantarse pero quiero decirte mi amigo Jesús vino a qué no vino a justos sino a pecadores vino al arrepentimiento eres un siervo de Dios eres una sierva de Dios yo te invito en el nombre de Cristo Jesús levántate levántate mientras tenemos vida ¿verdad? hay esperanza hay esperanza y la esperanza es Cristo y la esperanza es Cristo Jesús amén por eso no vamos a dejar hermano de predicar ¿verdad? lo damos todo para que Dios nos ha guardado y nos ha bendecido porque lo damos todo el tiempo mi amado hermano para la gloria a Cristo no para la exaltación mía todo para la gloria a Cristo Él es el Rey Él es el Grande Él lo es todo Él es Dios amén Él es todo entonces quiero decirte mi amigo levántate empieza a tomar toma la cruz empieza a caminar en obediencia si te han dicho que ya todo se acabó ya todo se terminó tu ministerio ya no lo vas a ejercer así llegan a decir pero se los olvida mi amado mi amigo mi amado hermano que Jesús el Eterno el Todopoderoso no mira como el hombre porque Él mira hermano con misericordia amén Dios hace misericordia y a millares y a millares y un corazón concreto jamás lo va a despreciar si causamos nuestros pecados y si elijo libertad como dice este cántico seréis verdaderamente libres amén amén así es pues es el día es la hora en que Dios sigue hablando a nuestras vidas y nos llama precisamente al arrepentimiento porque Él desea lo mejor para todos y cada uno de nosotros si en alguna ocasión son ustedes verdad algunos de ustedes amigos amigas hermanos hermanas todos aquellos que nos estén viendo todo el público en general familia si en alguna ocasión tal vez has estado en alguna congregación y tal vez viste alguna mala cara algún mal gesto recuerda que todos nosotros como hombres como seres humanos fallamos y te invito a que pongas tu mirada en el Cristo de la gloria aquel que vino a dar la vida por todos nosotros perdona aquellos que tal vez te hayan visto con desprecio y con desdén y amales amales porque Jesucristo nos insta al amor más aún también dice que tenemos que amar a nuestros enemigos orar por ellos bendecirles verdad y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que realmente estemos en su presencia tenemos este algunos mensajes que nos enviaron agradezco el tiempo que se han tomado y que Dios les siga bendiciendo saludos al hermano Jesús Dalgado Tadeo nos escribe dice brother excelente día la hermana Miriam Castro Cruz pastor Víctor saludos Dios lo bendiga dice Iván Castro hermano Uriel diga algo bueno ya el hermano tuvo verdad la la bendición también verdad de compartirles y varias personas que nos han estado este viendo si este la hermana Carla Serrano Carla Belén les mandamos saludos y bendiciones Alejandro Ramírez Uriel Alejandro Ramírez Ascensión es mi discípulo saludos y bendiciones él es mi discípulo y bueno pues ahí va gloria al señor este amiga Adriana Abascal Pacheco Milo Hernández Sofi Méndez Sonia Madrigal Fernando Mozo que el señor les bendiga rica y abundantemente esperamos realmente ser de bendición y pues que nos sigan a través de Notimex PRS Noticia vamos a estar transmitiendo los días sábados a partir de las 10 de la mañana a las 12 del día y los lunes de 5 a 6 de la tarde este pues los lunes vamos a estar transmitiendo un programa si este Dios me ha permitido ser de ayuda de los aliados en grupos de AA en los grupos de AA se maneja un programa espiritual desde luego basado precisamente en el libro madre de la espiritualidad que es la Biblia y en lo mejor de la ciencia entonces hemos estado compartiendo y dando conferencias en varios grupos y Dios ha puesto en mi corazón precisamente compartir una enseñanza en 12 conferencias porque hablamos del libro de los 12 pasos cada paso es una conferencia y esperemos que se dé bendición ¿por qué lo hacemos de esta manera? yo lo aposto en mi corazón hermano porque hay gente que no quiere recibir la ayuda en un grupo hay gente que le da pena o hay gente que no tiene quien lo guíe hay gente que tiene familia que tienen problemas con adicciones hay gente que ellos mismos son los del problema entonces lo hacemos de esta manera no esperamos esperamos entrar en sus hogares en sus vidas con esta palabra el programa que vamos a realizar los días lunes lleva por nombre mi lucha contra las adicciones los 12 pasos de AA entonces el próximo lunes a las 5 de la tarde vamos a iniciar con este programa esperemos que realmente estén atentos y quienes sepan que tengan amigos amigas o familiares que tengan este problema pues les invitamos a que lo vean no les quita nada con ver más por el contrario esperemos que sea de bendición es un programa que Dios ha permitido que se haya levantado no solamente aquí sino en todo el mundo la organización está a nivel mundial y ha sido de gran bendición ha sido de gran bendición para muchas personas que han dejado lo que la sociedad llama vicios ha dejado esas adicciones pero bueno vamos a complementarlo y vamos a ampliar la información de acuerdo a la palabra de Dios todo va a ser con fundamento en la palabra de Dios entonces los invitamos para que estén con nosotros los días lunes y los días sábados mi hermano va a estar aquí conmigo también y vamos a estar invitando a otros pastores vamos a estar haciendo invitaciones a personas que nos vengan a compartir su testimonio quien tenga alguna necesidad y quiera consejería espiritual nos puede también llamar por teléfono les pedimos que antes de la llamada nos manden un mensaje ya sea de texto o vía whatsapp les vamos a dejar nuestros números si quieren que también les visitemos para que oremos por algún enfermo les compartamos la palabra el pan de vida si Dios nos lo permite y estamos cerca del lugar vamos con todo gusto hasta sus hogares si alguien nos quiere invitar también a compartir la palabra en alguna casa de oración vamos también lo hacemos con gusto porque para eso hemos sido llamados somos obreros de Cristo y vamos a donde Dios nos lleve la Biblia dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento que sopla de donde quiere pero no sabes de donde viene y a donde va así es el nacido del Espíritu entonces si nosotros realmente nacemos del Espíritu a donde Dios nos lleve con todo gusto ahí estaremos para la honra y la gloria del Dios viviente bendito sea el Señor verdad que nos ha abierto las puertas a través de este medio y bendecimos en su nombre a quienes lo han hecho posible y pues gracias por estar con nosotros quiero decirles también que en un momento más estaremos reunidos precisamente trabajando en la obra en la ciudad de Papantla Veracruz así es vamos a estar en Papantla vamos a ir porque hay una alianza de pastores local que tiene la intención precisamente de acercarse a nosotros ahí ustedes pueden ver en pantalla dice alianza de pastores ministros unidos por el poder del Espíritu Santo somos una alianza este que tratamos de crecer lo más que se pueda abarcar todo el estado y bueno tenemos un acta constitutiva no solamente verdad es una alianza de palabra si están por entregar precisamente el acta ya se firmó el protocolo estamos todo legal Dios me permitió verdad también estudiar derecho soy abogado por la gracia de Cristo entonces sabemos que podemos ser de dicho pero no solamente debemos quedarnos así de que yo soy esto y lo otro tenemos que demostrarlo una cosa es ser de dicho y otra cosa es ser de dicho de hecho y de derecho entonces gracias a Dios que nos abrió las puertas y nos bendijo si para poder este hacer este protocolo verdad este trámite y pues gracias a nuestro amigo el licenciado Miguel Ángel Colorado César un gran amigo mío de hace muchos años quien tuvo a bien darnos verdad este o está por otorgarnos ya verdad en unos días esta escritura que nos acredita como alianza de pastores alianza estatal de pastores si es una asociación civil de carácter donataria donde vamos a estar trabajando precisamente tenemos verdad lo que es el comité administrativo el consejo administrativo un servidor como presidente de la alianza mi hermano Uriel Castro es el secretario el hermano este Fernando quien hoy no nos acompaña pero lo vamos a invitar es el tesorero si y el hermano Porfirio si es nuestro vocal y bueno vamos a estar trabajando hoy vamos tenemos la invitación de parte de la alianza este de pastores AMET si es alianza ministerial del Totonacapan así se llama en Papanta entonces vamos a estar con ellos a las dos de la tarde nos invitaron y pues gracias a Dios verdad por la invitación es el que abre puertas y bueno pues tienen la intención de trabajar juntamente con nosotros y vamos a ahora sí que abrirle la invitación a la banifa a todos los pastores del estado de Veracruz y esta alianza no lucra esta alianza no trata de hacer negocio ni de enriquecernos de manera ilícita la Biblia dice que de gracia le recibimos y de gracia damos no pretendemos cobrar ninguna membresía para pertenecer a esta alianza de pastores algunas organizaciones lo hacen de tal manera cobran cierto cierta remuneración para poder pertenecer a esa alianza entonces aquí no el único requisito es que se mantenga fiel a la palabra de Dios que tenga ganas de trabajar que se involucre en las actividades de la alianza estatal de pastores y bueno pues vamos a trabajar todos juntos de la mano sin envidia sin pleitos sin iras ni condenas más por el contrario unidos por el amor y por el poder del Espíritu de Dios del Espíritu Santo amén entonces vamos a estar hoy a las 2 de la tarde posteriormente les vamos a compartir de qué manera estamos trabajando cuáles son los logros que vamos haciendo y pues vamos a estar aquí constantemente con ustedes hoy también vienen unos pastores del Estado de México el día lunes estuvieron con nosotros gracias a Dios porque no los conocíamos pero Dios une a su pueblo y el Espíritu Santo nos une entonces hay un proyecto para esta zona para el próximo año para el 2021 febrero 20 se va a hacer una mega marcha en Poza Rica estamos viendo si se hace de carácter municipal o regional porque tratamos de involucrar a las iglesias de esta región lo que es Coaxintla Papantla Poza Rica Tihuatlán Álamo y los que quieran ya sea que se hagan tal vez dos o tres marchas o se haga una marcha regional en conjunto es una mega marcha vienen varios siervos de Dios del Estado de México el pastor Abelardo Ceballos es el que comienza este movimiento nació en su corazón a través de una revelación que tuvo de parte de Dios hasta ahorita hasta esta fecha llevan 74 74 creo marchas a lo largo y ancho de este país de México ¿sí? ya le han pedido incluso de Estados Unidos que también se haga la mega marcha allá entonces esto es de gran bendición ¿por qué hacemos esta marcha? ¿por qué se quiere hacer esta marcha? ¿por qué se han hecho estas marchas? ¿por qué nosotros vamos a hacer? porque vamos a estar unidos aquí no hay protagonistas aquí no es de que el pastor fulano de tal es el que viene a encabezar aquí nadie incluso verdad el apóstol el profeta aquí nadie aquí nadie se lleva la gloria la gloria y la honra toda la alabanza es para Cristo Jesús ¿sí? aquí no hay nadie de que yo sé más que tú tú sabes más que yo yo soy más grande que tú yo tengo más años pero yo tengo más conocimiento no 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 aquí el único grande se llama Jesús Cristo él es el único grande es el único que merece toda la honra toda la alabanza para él trabajamos para su reino ¿amén? entonces este es algo verdad que nosotros pues estamos ya involucrándonos en esto nuestros hermanos están por llegar a esta ciudad ¿sí? ya hablaron hace un momento nos confirmaron que ya venían en camino para reunirlos en Papanta pasan por nosotros y nos vamos a Papanta para Papanta ok bueno pues muy bien verdad bendito es el Señor que la intención era que vinieran aquí sí sí que pudieran llegar temprano para estar con nosotros en el programa y presentarlos pero bueno Dios sabe por qué hace las cosas y de qué manera las dispone tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y como quiera verdad hay que seguir trabajando adelante quiero decirles que Cristo Jesús les ama en gran manera así es que si alguien desea en este momento entregarles su vida ¿sí? yo les puedo hacer una oración de fe ustedes donde estén pueden cerrar sus ojos ¿sí? el cerrar los ojos no es algo que ven en la Biblia el cerrar los ojos es porque cuando cerramos nuestros ojos nos olvidamos de todo lo que está alrededor y buscamos la comunión buscamos el rostro de Dios por eso es muy importante que cerremos nuestros ojos para que no haya nada que nos distraiga de repente estamos orando y viendo hacia todos lados ¿sí? y nos distraemos entonces no es así porque el primer mandamiento es amar a Dios ¿sí? sobre todas las cosas y dice con toda nuestra mente o sea mi mente está ocupada por Dios mi mente está reservada para Dios mi corazón mi alma ¿sí? todo es para Dios mis fuerzas lo que estoy haciendo ahorita es para Dios entonces si estoy aquí ¿verdad? y vengo con un corazón dispuesto para Dios tengo que demostrar que realmente es para Dios si alguien desea ¿sí? si alguien desea realmente ¿verdad? entregarle su vida a Cristo quiero decirles que pueden hacerlo pueden hacerlo porque Dios Dios está pendiente de todos nosotros y nos da la oportunidad de volver a nacer de volver a vivir y Dios quiere efectivamente ¿sí? que comencemos que comencemos una nueva vida en Cristo Jesús bendito sea el Señor gloria a Cristo así es que yo les invito ¿verdad? a que si alguien desea hacerlo pues lo haga voy a hacer la oración ¿sí? este estamos este ya a punto de concluir ¿sí? este los los minutos avanzan pero vaya realmente que quisiéramos ¿verdad? que todos buscaran del Señor este el hermanito mi discípulo nos manda ¿verdad? saludos dice Dios lo bendiga gracias Alex Dios te siga bendiciendo y te siga sustentando con su diestra de justicia y abriendo tu mente para aprender cada día más de Dios juntamente con con tu familia ¿verdad? con tu esposa con tu hijo que Dios le siga bendiciendo en gran manera shalom gracias a Dios entonces vamos a hacer la oración hermano vamos a a decirles esta oración ustedes lo van repitiendo ¿sí? en casa o es donde se encuentran ustedes repiten la oración de esa manera nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y volvemos a nacer del Espíritu ¿sí? aquí le vamos a decir a Dios que nos arrepentimos de nuestros pecados quien esté arrepentido si Dios tocó tu corazón a través de este mensaje que te pido entonces que inclines tu rostro que cierres tus ojos y ores que repitas estas palabras amado Padre Celestial Señor mi Dios en esta hora Padre te doy gracias por tu palabra por tu mensaje porque ha tocado la puerta de mi corazón porque ciertamente reconozco que he pecado que he cometido iniquidad que he tenido malos pensamientos pero hoy me arrepiento Señor te pido que me perdones reconozco Jehová que tú eres el único y verdadero Dios vivo que tuyo es el reino el poder y la gloria Señor ten piedad de mí ten misericordia de mí Señor en esta hora rompo y quebranto todo compromiso que haya contraído con el diablo con la muerte con la brujería con la santería con la hechicería con la idolatría Señor te entrego mi vida Señor porque tú eres bueno lento para la ira y grande misericordia te suplico mi Dios que me recibas porque hoy quiero ser parte de tu reino hoy Señor he entendido tu palabra y quiero ser salvo pongo mi vida en tus preciosas manos pongo la vida de mi familia Señor en tus manos te ruego Padre Santo que obres a misericordia Señor en mi vida te ruego Padre Eterno que obres tu perfecta voluntad Señor me arrepiento Padre de todo lo malo que he hecho y te suplico Señor mi Dios que escribas mi nombre digan su nombre completo en el libro de la vida con letras de oro Señor y te pido que no se borren nunca Señor te suplico en esta hora que envíes a tu santo espíritu a morar dentro de mí para que me guíes Señor mi Dios a toda justicia y a toda verdad Señor lléname de tu presencia lléname de tu amor lléname de tu poder limpia limpia el camino Señor para que cada obstáculo que el enemigo ponga delante de mí Señor no me pueda estorbar para llegar a tu presencia guía mis pasos Señor guía mi ser en cuerpo alma y espíritu a tu divina presencia llévame Padre a la casa de oración donde tú quieras Señor que comience una nueva vida donde sea instruido o instruida en tu palabra Señor no te apartes de mí y perdóname porque en su momento yo me separé de tu presencia ahora quiero tener comunión contigo y te ruego Señor que seas tu ayudándome porque reconozco que Jesucristo bien dijo que separado de él nada absolutamente nada me es posible hacer gracias Padre Santísimo en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo amén amén y amén alabado sea el Señor pues bien como les comentaba hace un momento estamos abiertos a todo tipo de consejería nos pueden hablar los podemos atender vía telefónica hermano pero si les pedimos que antes de que nos llamen nos manden un mensaje de texto para decirles en qué momento podemos atenderlos porque tal vez estemos atendiendo la hora de Dios en otro lugar entonces nos mandan un mensaje de texto y ya nosotros los contactamos o un mensaje vía WhatsApp les dejamos nuestro número el número de un servidor Víctor Espinosa Hernández es el 782 101 61 93 ahorita producción nos va a hacer el favor de ponerlo en pantalla para que ustedes lo puedan ver y copiar les repito 782 101 61 93 pueden mandarnos mensaje a cualquier hora no importa si es de noche o sea de madrugada nosotros nos contactamos de manera verdad esperemos que lo más pronto que se pueda para poder atenderles y les repetimos si alguien desea igual que le visitemos con todo gusto vamos mi número es 782 101 61 93 bendito es el Señor y bueno pues esperamos verdad que les haya agradado y seamos de bendición con este mensaje que hemos traído para ustedes que Dios ha permitido para ustedes ese es el número y pues mi hermano también les deja su número de teléfono así es ¿cuál es su número hermano? Pastor Uriel Castro 782 173 7771 aquí pueden también mi hermano marcar ahí estamos a las 24 horas Pastor Víctor también tiene una necesidad una petición ahí estamos nosotros para para orar y hay una duda usted no entiende una parte bíblica de la palabra también se les puede dar la enseñanza para para ayudarle a entender lo que no entiende verdad y aquí nos gozamos también estamos también en la Colonia Moreno mi hermano los servicios que son los días martes los días jueves los días sábados y los días domingos ahí con el Pastor Mano Fernando ahí estamos compartiendo un estudio bíblico acerca de la Biblia empieza los cultos a las 7 de la tarde a las 7 de la noche perdón los días martes jueves y sábado a las 7 y el domingo a las 4 de la tarde el culto evangelístico Pastor Víctor pues sí así es quien no tenga verdad donde congregarse pues pueden asistir con el hermano o con un servidor nosotros estamos en la Colonia División de Oriente calle Blanda Ayutla número 33 Colonia División de Oriente de Poza Rica Veracruz servicios jueves a las 7 de la noche y domingos a las 4 de la tarde si alguien quiere alguna consejería les repito o quieren que les visitemos vamos con todo gusto y esto es completamente gratis de gracias recibimos o a predicar y de gracias damos sí o podemos ir a predicar verdad si alguien desea invitarnos pues con todo gusto no cobramos nada estamos sirviendo a un Dios vivo a un Dios de poder nosotros pues somos soberanos del Señor y el que nos paga es el Dios viviente así es mi hermano el nuestro canto de terminar vamos a cantar un canto así es hermano vamos a despedirnos con un canto y pues ahora sí estamos contentos por estar aquí que el Señor les bendiga rica y abundantemente reciban la paz de Cristo Shalom delante de ti aquí estoy delante de ti me rindo me humillo ven ven a sanar ven por favor ven a restaurar ven Ven, por favor, siento que desciendes y desciendes con poder. En tu gloria se manifiesta en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Fuerte soy en el nombre de Jesús. Diga al vivir, fuerte soy. En el nombre de Jesús. Señoras bendiga. Salud. 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 Salud.